...bastante, no están dando la medalla del trabajo, pues ya está. Estábamos en una situación dramática, no tenía trabajo. Los festivales flamencos le cerraron las puertas y no contaron con él para nada. Estábamos con la casa a punto de ser subastada por los bancos... ...porque no podíamos pagar el negocio que se metió aquel ya desesperado... ...como el pobre no tenía trabajo, se tuvo que meter en un negocio... ...y al final le engañaron y salió muy mal parado. ...y estábamos, estaba muy amargado, muy amargado de ver... ...en lo que había quedado toda su carrera, todo su triunfo... ...y estaba muy preocupado por nuestra situación. Sí, sí, no te lo puedes creer, pues créetelo. Entonces él no podía dormir, las duquelas no lo dejaban dormir... ...y se levantaba de madrugada, desvelado, y él subía de escape a escribir. Y una mañana yo me encontré en un papel arrugado... ...un poema que decía... ...en el final de mi viaje, en el último trayecto... ...sólo quiero de equipaje el traje que llevo puesto. Viajé como ganador de éxito y de fortuna... ...viví como un triunfador, no me cabe duda alguna... ...pero de qué me sirvió el camino recorrido... ...si mi triunfo se quedó en ceniza y en olvido... ...ingratitud de la vida que cobra siempre al final... ...factura que te aniquila y te roba la moral... ...por eso, al final del viaje, en el último trayecto... ...sólo quiero de equipaje el hombre que llevo puesto. ...por la prosperidad de España, porque este 2002... ...sea mucho mejor que el 1, que no ha sido malo. ...y por qué tu padre estuvo cantando hasta el último momento de su vida. ...porque mi padre siempre ha dicho, siempre dijo, por lo menos yo siempre... ...eso lo escuché mil veces, que él quería morirse en lo alto de un escenario... ...que él quería morirse en lo alto de un escenario... ...que esa es la muerte que él concebía para él... ...que él no quería morir de otra forma... ...y bueno y prácticamente es que casi, casi lo consigue. Yo le decía, pues no te vas a retirar nunca, ¿no? Y me decía, los artistas no se retiran, se mueren... ...entonces ya no pueden seguir... ...pero mientras estamos vivos, los artistas somos artistas... ...y yo me voy a retirar. Eso no se puede remediar, es que eso es una condición de la persona... ...no ves, como cualquier otra profesión que dejas de hacerla, te jubiles. Bueno, el secreto es el de arriba... ...el de arriba que quiere que todavía esté aquí dando guerra... ...pero yo, gracias a Dios, me siento muy a gusto... ...y creo que sin hacer lo que hago, pues no tendría objeto vivir... ...por eso yo sigo, sigo mientras pueda... ...y mientras esté dignamente, bueno, tengo que seguir.